El último aliento, una cinta enfocada en el fútbol nacional donde las barras son protagonistas. Una chica hincha de un equipo y su pareja hincha del equipo contrario. Y bueno, lo que representa eso, el amor y el desamor de ser como enfrentados en los equipos, pero tener una relación pues amorosa. La película contó con el apoyo de la Corporación Unificada Nacional CUN, además de las barras del equipo Millonarios y del Cúcuta Deportivo. La cinta contó con las actuaciones de Tuto Patiño, Alejandro Aguilar, Laura Londoño y Natalia Durán, entre muchos otros. Conversamos con su productor. Siempre teníamos que tener 20, 30 extras y eso dificulta un poco la producción. Y en el estadio donde tuvimos como mil extras, la producción pues se tuvo que duplicar en su esfuerzo para sacar adelante esa secuencia en el estadio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.